Bueno, este es el proceso final de un año de trabajo en la certificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que lo tiene a nivel mundial. La CIRETA inició este camino hace más de un año, elegimos cuatro ODS para certificar, y la certificación significa poner toda la cultura organizativa, organizacional en el cumplimiento de esos objetivos. La idea de la ONU es que en el 2030 todo el mundo cumpla estos objetivos que van a llevar a un mundo más asequible, más amigable y una mejor convivencia. Y bueno, nosotros desarrollamos una aplicación para el celular o las computadoras, para que todo el mundo nos pueda controlar a la entidad si nosotros estamos diciendo la verdad en el cumplimiento o no. Entonces es una medición en tiempo real de todo el avance del cumplimiento de estos objetivos que nos propusimos como empresa. ¿Qué información se va a encontrar en la aplicación? Bueno, por ejemplo, a modo de ejemplo, uno de los objetivos que tenemos es energía limpia y renovable, que son los objetivos de la ONU. Nosotros trabajamos con energía limpia y renovable. Entonces, ahí nosotros ponemos en el departamento técnico todas las metas de cumplimiento, que significan, por ejemplo, mantener la potencia instalada, mantener la generación, aumentar la generación, rehabilitar nuestro parque generador, para que no bajemos y aumentemos la energía limpia y renovable. El proceso, por ejemplo, ahora de ampliación de Añacua, que está en marcha. Entonces, todas esas metas se van poniendo y en un plazo de 30 años nosotros tenemos que ir cumpliendo esos objetivos. Entonces, cada uno de ustedes va a poder seguir desde su app el grado de cumplimiento que vamos llevando. Así también con el cuidado de la vida terrestre, el medio ambiente, con todos los proyectos que tenemos nosotros de cuidado medioambiental. Todo eso va a estar cargado en el app y uno va a poder ir viendo todos los programas que tenemos, si vamos cumpliendo o no. ¿Van priorizando alguno de estos objetivos? No, van los cuatro en línea. Cada sector de la empresa va cumpliendo, va poniendo sus metas y va trabajando en ese objetivo. Los cuatro van en paralelo, alguno va a tener mayor grado de avance o no. Por ejemplo, el de hambre cero, el que mayor grado de avance tiene porque tenemos ya políticas sociales muy fuertes y muy bien encaminadas. Otros arrancan más lentos, otros están más avanzados. Pero bueno, el objetivo es al 2030 que lleguemos cumpliendo otros objetivos. Lo importante de los ODS es que nos obliga a los que asumimos el compromiso, a toda la empresa a trabajar en esos objetivos. Y como decía recién, no solamente es una cuestión, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, lo que hacemos en el día a día con la empresa, en las reservas, por ejemplo. También incluye el proceso de despapelización que iniciamos hace un año y medio también. Hoy, a Ciletalla, cuenta con expediente electrónico y firma digital. Hemos eliminado toneladas de papel que antes se utilizaban. Eso también es cuidar el medio ambiente y eso también está dentro de las metas del objetivo. Entonces, toda la cultura de la organización se va enfocando en eso. Eso es lo que ayuda a los ODS. Y a partir de ahora, a través del app, cada uno de ustedes puede controlar si nosotros cumplimos o no, que nos quede solamente en un enunciado. Y que le dé un largo plazo también a la empresa. ¿Cómo busca la gente la app esta para descargarla? En el Play Store, en celular, se baja y se llama Yacyretá ODS, se la instalan en celular y a partir de ahí ya tiene el control. ¿Y la presentación en Estados Unidos? ¿No había dicho...? Sí, nosotros tuvimos, yo estuve el año pasado en noviembre en la ONU, en Bélgica, nos invitaron a presentar este proyecto que estaba en etapa de preparación, que les llamó la atención y fue algo innovador porque estaban todos trabajando en los ODS, pero decían, bueno, cómo el control social les interesó. Y a partir de ahí, bueno, hoy ya teníamos la app, le dijimos que teníamos lista y nos invitaron a la ONU a Nueva York el día 14 de julio. Fue la presentación donde teníamos la oportunidad de contarles al mundo esta aplicación en que ya está funcionando. Eso fue... Se puede masificar, digamos. Exacto, exacto. Y obviamente está disponible lo que pusimos a todos los que quieran, empresas privadas o públicas que quieran utilizar esta metodología, esta aplicación para que lo repliquen. Incentivamos porque, o si no, cada empresa queda hacia adentro el cumplimiento y desde afuera no se sabe si uno está cumpliendo o no. Y como esto claramente ha facilitado una empresa pública, queríamos ser lo más transparente posible y que el cumplimiento sea real.